En horas de la mañana de ayer, dijo la policía de Morazán, la unidad de mantenimiento del orden Humo realizó una requisa en el penal de Gotera. Se encontraron con que los reos han cortado los barrotes de las celdas. Como resultado de esa requisa, se obtuvieron los siguientes resultados. Se encontraron seis barrotes cortados en el sector 3 y en el sector 2, dos barrotes cortados y un orificio al interior, como para guardar cosas. Luego, se encontraron en el sector 4, dos barrotes cortados y en el sector 6, un barrote cortado. Vale decir que casi en todos los sectores hay barrotes cortados. Además de eso, se incautaron dos chips y una pequeña porción de hierba seca, al parecer, marihuana, un bluetooth y una pequeña sierra de cortar hierro. Eso es el resultado. Lo que podemos ver es que, bueno, respecto de las requisas anteriores, quizás el material requisado es menos, ¿verdad? Y se puede ver de que ya no se encuentra el teléfono ni la gran cantidad de hierba seca, pero lo que se agrave en este caso es encontrar los barrotes cortados, ¿verdad? Por lo cual indica que ellos están tratando de fugarse. Bueno, y decir que esto se va a seguir haciendo, ¿verdad? Porque esa es parte también de las medidas especiales, estar en control. De hecho, el dispositivo se mantiene, dispositivo de seguridad periférico. En otra acción, dijo la policía que Juan de Dios García fue capturado por el delito de desobediencia y violencia intrafamiliar. Esto sucedió en el municipio de Torola. El municipio de Torola, ahí se detuvo por el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar a Juan de Dios García, de 39 años de edad. Esas son las tres detenciones que reportan en lo que fue el día de ayer. Por otra parte, informó la corporación policial que en esta ciudad fue capturado un matrimonio por el delito de lesiones. La mujer dijo que la supuesta víctima fue su anterior esposo quien la persigue y acosa. Mi esposa la han llevado de gusto. Solo yo es que he cometido el error de que le pegue una pera a ese hombre. Pero es porque me buscó. Me buscó insultando y me tiró una. También me pegó a mí, ¿verdad? Pero no me pegó fuerte. Y me pegó, me pasó una aquí por la frente, así. Y yo me he hecho así, mira. Entonces, yo lo que les quiero decir, pues, que saquen a mi esposa, ¿verdad? Porque ella está inocente. Ella no ha cometido errores, solo yo. Yo ya me casé con ella, pero todavía no tengo los papeles de acá. Sí, así es que yo lo que les puedo decir, que me saquen luego, ¿verdad? Porque yo no tengo errores grandes que se diga, ¿verdad? El papá de los dios míos. Yo he vivido violencia todo el tiempo. Entonces, yo lo demandé. Yo tenía medidas de protección. Pero como los divorciamos, ahí quedó el caso. Pero a la seguir hostigando. Y a mí me dijeron que lo denunciara, pero como no he tenido tiempo. Y el caso fue que ese día que los encontramos, yo le dije a él, yo te voy a denunciar porque me maltrataste en la calle. Reportamos dos detenciones el día de ayer. La primera se realizó aquí en la ciudad de San Francisco Gotera. Se detuvo a Reina Elizabeth López Flores, de 49 años de edad. Y también a José Marcos Hernández Franco, de 22 años de edad, por el delito de lesiones. El anterior esposo de esta mujer ya ha sido denunciado por ella, por acoso y amenazas. La justicia le impuso restricciones, dijo. Pero al decirle que lo demandaría nuevamente, este actuó con violencia y se defendieron, aseguró Larreo. Él insulta a mi esposo que tengo ahora. Él siempre, cuando estaba en los cultos, me trataba delante de la gente. En la casa, hacía de los cultos. Y por esa causa, yo me divorcié porque no me dejaba trabajarle bien al señor. En otra información, en horas de la mañana de hoy, fue encontrada inconsciente una joven en el sector conocido como Los Corrales del Cantón. El Triunfo de Gotera, dijeron las autoridades. Este día, a las 6 de la mañana, se reportó que encontraron a una joven lesionada e inconsciente en lo que se le conoce a este lugar ahí como Cantón El Triunfo, en el caserío Los Corrales. Esto está cerca de lo que es la carretera que va hacia el 18, menor de 16 años. Estaba en estado inconsciente, ya que presenta unas lesiones en la cabeza, al parecer con arma contundente, o sea, piedra. Es la cual se trasladó inmediatamente al hospital donde está siendo atendida. Por el momento, desconocemos cuál es el móvil. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.